Bueno, empezamos justo con la conferencia de prensa del sudamericano de deportes acuáticos San Aires 2021. Estamos con la Estrepanía Álvarez de la Selección de Colombia de Artística. Estrepanía, ¿qué balance hace tu primer performance? Bueno, creo que la jornada de hoy, que fue la primera, fue un acierto total para nuestro país. Competimos con el solo técnico que lo hizo mi compañera Mónica y acabamos de salir del equipo técnico en las cuales las dos pruebas tuvimos una medalla de oro. Creo que es un balance muy positivo, como dije, porque hace mucho no le ganábamos a Brasil en equipo. Veníamos ganándole en sudamericanos, en solos y en dúos, pero en equipo no habíamos podido y pues hoy se logró para nosotros. Entonces creo que es un acierto. Esperamos poder seguir obviamente dándole medallas de oro a Colombia. Florencia Mou, ¿podrías hacer alguna pregunta? Florencia? Tomás? Chicos, no preguntan ninguno de los dos. Sigo yo entonces. ¿Cómo pensás que sigue el transcurso de este sudamericano y cuáles son los objetivos a futuro? Perdón, otra vez, ¿qué? Perdón, disculpa, me repites, porfa. ¿Cómo pensás que sigue el transcurso de este sudamericano? ¿Cómo lo ves? ¿Qué objetivos tienen las futuras? Bueno, mañana tenemos una competencia muy importante para nosotros que es el dueto. Digamos que tenemos otro objetivo aparte que es de ganar el sudamericano, es medirnos contra Brasil. Es un país con el cual nosotros estamos luchando el cupo a olímpicos y nos vamos a enfrentar ahorita en mayo en el preolímpico. Entonces obviamente las expectativas son muchísimas. Aparte de que queremos ganar, queremos ganarle bien, queremos ver cómo está. Hace muchísimo tiempo no las vemos competir, no sabemos de pronto qué nivel está, qué rutinas tienen. Entonces es un campeonato bastante importante para nosotros como dueto con miras a Juegos Olímpicos. También tenemos obviamente todas el resto de las rutinas que esperamos dar sorpresas porque venimos muy bien preparadas y también llevarnos la de oro en los equipos. Bien. ¿Y los objetivos a futuro? Bueno, ahorita seguiremos entrenando muy fuerte para el campeonato yo creo que más importante que tenemos en este año de parte del dueto, que es el preolímpico, lograr esa segunda clasificación para Colombia. Nosotros en Río 2016 tuvimos la primera clasificación en nuestro deporte para nuestro país y esperamos obviamente estar en Tokio 2021. Es yo creo que el objetivo más grande que tenemos y para el cual nos hemos estado preparando muchísimo y obviamente para poder estar en esos Juegos Olímpicos. Te llevo un poco más al viaje. Seguro el viaje, la adaptación. ¿Cómo es realmente estar para un atleta en burbuja? Si nos podés contar esto, cómo estás atravesando un poco el tema de la pandemia con todo el equipo. ¿Qué te da y qué te quita? Bueno, ahorita todo el tema del viaje pues fue digamos bastante ansioso. Obviamente todas teníamos que estar cuidadas, teniendo las precauciones necesarias porque si nos contagiamos pues somos todas las que podemos vernos afectadas y no solo eso sino también nuestras familias. Entonces digamos que eso nos llena un poquito de ansiedad. Al igual desde la concentración, desde que estamos en concentración nos hemos venido cuidando muchísimo para proteger pues como la salud de todas. Aparte que es una enfermedad pues que si nos da nos afectaría durante mucho tiempo y pues no estamos digamos contando con ese tiempo. Ahorita todas nos tenemos que cuidar bastante. Digamos que me da, yo creo que nos ha dado muchísima unión de equipo, nos ha dado muchísima responsabilidad entre todas de cuidarnos, de esperar lo mejor de la competencia, de entregar lo mejor de nosotras y que vean también que nosotros hemos entrenado muchísimo para eso que nos lo merecemos aún todas las dificultades que ha pasado. Y bueno, ¿qué me quita? Pues obviamente toda esa incertidumbre, toda la incertidumbre de qué pueda pasar, de que igual vamos a llegar a Colombia y pues el virus sigue. O sea, son muchas cosas aparte de vivir pues como el campeonato a puertas cerradas y saber que de pronto podíamos contar con familias y todo el tema de que ellos nos pudieran ver competir. Eso también es creo que bastante importante para nosotros y pues saber que ahora no podemos contar con eso es duro como atleta. Bien, el sudamericano es un paso que también toman como previo al fiel olímpico. ¿Cómo ves la posibilidad justamente de que se realicen los Juegos Olímpicos de Tokio? Bueno, ahorita yo tengo mucha fe, digamos que durante toda la pandemia pues hubo muchas noticias que se filtraban, muchos pensamientos de de pronto la cancelación de unos Juegos Olímpicos. En un momento se me llegó a pasar pues por la cabeza, pero en estos momentos tengo es muy buena energía, la verdad espero lo mejor, espero que se puedan realizar y que podamos estar y estar de la mejor manera. Entonces, por ahora, por mi parte, serán temas para cumplir los consejos y para nosotros. Bien, Josepania, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu atención, te mando un saludo y felicitaciones. Muchas gracias.